Bienvenidos a la revisión de las respuestas sugeridas de la lección 62 titulada Uso de patrones. La actividad consistió en resolver los problemas que nos planteaba su libro. El número 1 dice cuál de las siguientes descripciones corresponde a la regularidad de la sucesión. La sucesión comienza con un medio, después sigue un entero, después sigue tres medios, después sigue dos, después sigue cinco medios y después sigue tres. Para eso lo resolveremos con el material que hemos trabajado a lo largo del ciclo escolar. Respecto al primer problema, vemos que el primer término es un medio, mientras que el segundo término es un entero. ¿Cuánto aumentará entonces? Si yo le aumento otro medio a esta cantidad, vemos que aparece un entero. Y el tercer término es igual a tres medios. Es decir, este es el primer término, un medio, el segundo término, un entero, y el tercer término es un entero con un medio. Si seguimos aumentando de medio en medio, obtendremos lo que equivale al cuarto término, que son dos enteros. Ahora vamos a revisar las descripciones para encontrar la correcta. De acuerdo a lo que observamos con el material, vemos que la regularidad no aumenta de dos en dos, ya que de un medio seguiría dos enteros un medio, cuatro enteros un medio, lo cual no corresponde a esta sucesión. La primera no es verdad. La segunda dice, la regularidad es que al término anterior se le aumenta 2 al numerador. Veamos. Si nosotros aumentamos 2 a este numerador, nos da 3 medios. Y este no es el término siguiente, sino dos términos después. Por lo tanto, tampoco es nuestra razón. La opción 3, la regularidad, es que al término anterior se le suma 2 medios, o lo que sería lo mismo un entero, para obtener el siguiente término. Si nosotros le sumamos 2 medios, tendremos 3 medios. Nos estamos brincando un término. Tampoco es la razón. Y de acuerdo con lo que observamos en el material, la regularidad es que cada término se determina aumentando un medio al término anterior. Y el material no lo decía. Después de un medio, seguían dos medios, que es igual a un entero. Y si a un entero le sumabas un medio, equivale a un entero, un medio o tres medios. Y a tres medios le sumamos otro medio, nos daba 2. Por esto, la descripción correcta es la 4. Para el planteamiento número 2, ¿cuál es la regularidad de la siguiente sucesión? Y vamos a describirla. Nuevamente son números fraccionarios, sin embargo, en estos números fraccionarios, el denominador se mantiene igual. Lo que quiere decir que únicamente vamos a aumentar algo en el numerador. ¿Cuántos números son de diferencia entre el 1 y el 5, entre el 5 y el 9, entre el 9 y el 13? Para ello bastará hacer una resta como lo manejamos en la lección anterior. Si a 5 le quitamos 1, me da 4. Para comprobarlo, puedo hacer esta misma resta entre otros dos términos. Por ejemplo, 5 y 9. A 9 le quitamos 5, nos da 4 nuevamente. Si a 13 le quitamos 9, nos da 4 también. Por lo cual, la regularidad consta, sumamos 4 al numerador para obtener el siguiente término. Es decir, 4 dieciséis avos. Vamos con el problema número 3. ¿Cuál es el término que falta en la siguiente sucesión? Tenemos 1 octavo, 1 cuarto, 3 octavos, el término que necesitamos encontrar y 5 octavos. Recuerden que para obtener la regularidad debemos revisar la diferencia entre dos términos. Es decir, restarle el mayor al menor. En este caso, le vamos a quitar un octavo a un cuarto. Pero vamos a realizarlo con el material para que ustedes puedan observar cómo trasciende esta regularidad. En el problema 3 tenemos que el primer término es un octavo y después de un octavo sigue un cuarto, lo que corresponde a la diferencia de tamaño entre nuestra regleta verde y la que dice un octavo. Pero, si aumentamos otra vez el término correspondiente a esta sucesión, tendremos 3 octavos. ¿Cuántos serán 3 octavos? Vamos a encontrar la fracción equivalente. La fracción equivalente en octavos de un cuarto es igual a 2 octavos. Lo que quiere decir que vamos a sumar un octavo, un octavo y un octavo. Aquí tenemos ya 2 octavos y si le sumo otro serían 3 octavos. Serían 3 octavos. Si le sumo otro serían 4 octavos o lo que es lo mismo, 2 cuartos. Y lo podemos ver aquí, de esta manera, o de esta otra forma. De acuerdo con lo que revisamos con nuestro material, nos dimos cuenta que esta sucesión va aumentando ya que 2 octavos es igual a un cuarto. Y un cuarto más un octavo nos da como resultado 3 octavos. Para esto utilizamos fracciones equivalentes, ya que el denominador va cambiando en función de la suma que estemos realizando. Y si el denominador en el primer término es 8, en el segundo es 4, en el tercero es 8, el cuarto término corresponde a la fracción en cuartos. También lo pueden expresar en octavos, pero el número correcto es 4, de acuerdo a lo que hemos observado en esta sucesión. Aún así, si ustedes pusieron la fracción en octavos, no hay problema. Son fracciones equivalentes. Y a 3 octavos le aumentábamos un octavo, nos quedaban 4 octavos o lo que es lo mismo, 2 cuartos. Incluso podemos apreciar de 1 a 3, de 3 a 5 aumenta 2 octavos. Y de este lado podemos apreciar que aumenta de 1 cuarto en 1 cuarto. El siguiente término será 3 cuartos. Lo podemos hacer sumando 1 octavo al término anterior o sumar 1 cuarto cada 2 términos. Por último, el problema 4. ¿Cuál es el término que continúa la siguiente sucesión? 1 cuarto, 1 medio, 3 cuartos, 1 entero, 1 entero, 1 cuarto, 1 entero, 1 medio y es el que necesitamos descifrar. Vamos a apreciar los primeros términos con su material. Tenemos que el primer término corresponde a 1 cuarto. Después de 1 cuarto tenemos el término 1 medio seguido de 3 cuartos. De cuánto en cuánto va aumentando. Y apreciamos que 1 medio es igual a 2 cuartos. 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos. Nos indica que para obtener términos siguientes en esta sucesión pasará con aumentar 1 cuarto la cantidad. 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos y después 1 entero. Hasta parecen escalones. Aunque en su libro lo representa de diferente manera. 1 cuarto, 1 amistad, 3 cuartos, 1 entero. Pero con esto ya nos damos una idea de cuál será el resultado. De acuerdo a lo que revisamos con el material pudimos notar que la diferencia entre dos términos es 1 cuarto. 1 cuarto más 1 cuarto nos da 1 medio. 1 medio más 1 cuarto es igual a 3 cuartos. 3 cuartos más 1 cuarto nos da 1 entero. Y así sucesivamente. Y para resolver el último término que nos pide su libro revisemos que si a 1 entero 1 medio le sumamos 1 cuarto nos da como resultado 1 entero 3 cuartos. Y si somos más observadores vemos 1 cuarto, 1 medio, 3 cuartos, 1 cuarto, 1 medio y lo que sigue será 3 cuartos. Claramente con el entero que se formó a partir del cuarto término. Con esto hemos terminado la revisión de las respuestas sugeridas. Espero el video haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima sesión.